Buenos días. ¿Me oye? Sí. Bueno, primero agradecer a la organización... El puntero está por aquí, ¿verdad? Agradecer a la organización la invitación que me ha hecho, también a Hugo, el EKS, por el trabajo que se ha tomado. Y bueno, yo os voy a contar un poco... Quiero corregir a Urko cuando hice caso de éxito. Nosotros somos un caso real, no sé si de éxito o no, pero... Pero bueno, os voy a contar un poco qué es lo que llevamos aproximadamente un par de años haciendo. Bueno, primero os pongo un poco en contexto. Yo llevo aproximadamente unos 20 años en la organización. La empresa tiene algunos años más, pero más o menos mi incursión en la organización coincide con la construcción de una planta que tenemos en Irún y un proyecto que se hizo que tiene aproximadamente unos 19 años, donde la robótica en el sistema de control de envasados fue algo bastante pionero. En aquella época la robótica, que todavía mantenemos gran parte de ella, pues era como una cosa muy extraña en las industrias, sobre todo en industrias de nuestro tamaño. Vale, entonces, bueno, nos dedicamos a lo que veis, fabricamos tapones de plástico. Tenemos dos sedes, una en Irún, como hemos comentado, y la otra está en Sao Paulo. La planta de Sao Paulo está mucho menos automatizada que la de Irún, pero al final intentamos que los procesos, por lo menos en cuanto a la parte IT o T, pues se apliquen en las dos compañías. Ahí tenéis más o menos los datos de facturación, presencia. Nuestros principales clientes son los típicos, de Nestlé, Danone, este tipo de corporaciones. Bueno, esto lo he querido poner aquí porque se lo vi el año pasado a Pablo, a un ponente, a San Emitrío, que creo que comentó que lo había sacado de una presentación que había hecho Román hace algún tiempo. y, bueno, aunque no estoy identificado al 100% con esto porque yo tengo hijos en vez de hijas y no tengo hámster, pero creo que aparte de eso, lo demás, pues yo creo que es bastante... Algún ponente ha comentado aquí, no recuerdo quién era, lo del equipo azul y el... Bueno, esto es rigurosamente así. Y los que estéis en mi situación, que seguro aquí hay más de uno, pues seguro que empatizáis. Bueno, os comento un poco la evolución. Os decía, ¿no? Nosotros venimos de un entorno donde hemos añadido sistemas a la parte OT durante los últimos 20 años. Entonces, al inicio empezábamos con unos sistemas completamente divergentes, no tenían nada que ver una cosa con otra. Bueno, al cabo del tiempo, pues estos sistemas han tendido a confluir porque al final el mercado te lleva hacia ahí y pues porque tienes sistemas propietarios que se van quedando obsoletos y los vas teniendo que integrar a través de redes y tal. Entonces, un poco lo que comenta, ¿no? La planta sufre cambios. Bueno, empezamos a integrar sistemas de visión artificial. Los sistemas de visión artificial en nuestro entorno, por lo menos, se venden como soluciones. O sea, yo no estoy comprando un PC aislado. Compro una solución que me vende... En este caso, hay dos, tres fabricantes en todo el mundo que hagan sistemas de visión lo suficientemente precisos como para que nos valgan a nosotros en nuestro proceso productivo. O sea, darnos cuenta que nosotros hacemos del orden de 15 millones de piezas al día en un entorno 24 por 7. Entonces, la velocidad a la que producimos requiere de que los sistemas de visión que utilizamos para detectar anomalías en ese proceso productivo pues sea acorde a lo que producimos. Estos sistemas, la parte PC es terrible. O sea, desde el punto de vista IT. O sea, son sistemas embebidos, no son parcheables. Por supuesto, no los puedes tocar. Y cualquier intrusión en el sistema, intrusión me refiero a configurar una simple edición IP. Y aquí, pues Edorta, voy a decir, me ha fusilado parte de la presentación pero lo que me estoy dando cuenta es que según lo que dice Edorta, que sí es un especialista, no como yo, pues nosotros estamos haciendo algunas cosas bien. Pero bueno, lo que os decía, un ejemplo, los sistemas de visión, por ejemplo. O sistemas SCADA, o la propia parte robotizada que tiene una gestión de tráfico. Todo esto tenía unos sistemas con unos protocolos que se quedaron obsoletos porque dependían del hardware. El hardware fue evolucionando y al final tuvimos que presionar a nuestros proveedores de robótica pues a integrar este tipo de redes. Vale. Entonces, como, bueno, un poco lo que os decía, lo que os estaba comentando del sistema, un ejemplo con el sistema de visión. Los elementos OT, no hay anti-malware, sistemas embebidos, no son actualizables. Por supuesto, no se ha tenido en cuenta la seguridad a la hora de diseñarlos. Es más, tengo peleas bastante potentes con integradores que vienen y dicen, no, yo te vendo este sistema y me voy a comunicar con él de esta manera. Y le digo, no, o sea, yo soy el cliente, tú eres el proveedor, no sé si te han dado la charla de la ISO, entonces tú vas a hacer lo que yo te diga para entrar en mi red, si lo quieres bien y si no, pues... Entonces, en ese sentido, sí que es muy importante que la dirección de la empresa, pues al final tenga una cierta concienciación o una cierta confianza, digamos, ¿no? Al final, si no confías en tu CIO, pues es mejor que lo cambies, porque al final tu CIO es el que va... te va a orientar a ti sobre qué es lo que él cree que tienes que hacer en la organización. Al final, hablarle a un financiero sobre ciberseguridad es súper abstracto, ¿no? Enseguida le pone un número y dice, ¿cómo? Más dinero, ¿no, Santos? Entonces, es un poco... Bueno, y en la parte IT, nosotros ya, quizás por un poco de formación, porque, bueno, yo antes de ser responsable, pues fui técnico como todo el mundo y la parte de la seguridad, la verdad es que es algo que siempre me ha interesado, ¿no? Llevo muchos años, pues, siguiendo el tema y, bueno, pues, leyendo, documentándome, salseando, incluso dando algún curso y tal. Entonces, cuando ataco este tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, pues, la verdad es que la seguridad que antes llamábamos telemática, que ahora se llama ciberseguridad, no sé, le hemos cambiado de nombre, no sé por qué le hemos cambiado de nombre. Seguridad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, la parte IT, como os decía, pues, la verdad es que la teníamos muy trabajada. O sea, por supuesto, tenemos un código de conducta, bueno, una normativa de utilización de medios tecnológicos que tiene como unos 10 años, prácticamente, fijaros. Y, bueno, en mi organización nadie se le ocurre introducir un USB en ningún dispositivo. Eso está completamente prohibido a nivel conducta, pero, por supuesto, hay medidas técnicas para evitarlo también. Entonces, todo el mundo, cuando necesita algo de ese estilo, se acerca a IT, a informática, y lo solicita. Y, entonces, tenemos mecanismos, pues, con redes aisladas, completamente diferenciadas, dispositivos para, bueno, pues, para hacer ese atrasego de información. Pero, bueno, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, un poco por comentar, ¿no? Mundos opuestos. Vale, entonces, cuando nos abordamos con esto, hace unos dos años, contacté con, bueno, pues, con nuestro partner tecnológico natural, que era LKS, con el que llevamos trabajando, pues, no sé, 15 años o 16 años, muchos años. Y les comenté, a ver, tenemos una jungla, como decía Edorta, aquí hay una jungla terrible, y, entonces, vamos a ponerle un poco de orden, ¿no? No sé quién antes ha comentado, cuando tú te acercas, por lo menos mi experiencia, a un consejo de administración no le puedes decir que necesitas dinero para ciberseguridad, porque es completamente abstracto el concepto, o sea, no te van a entender. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es, bueno, tenemos un proyecto, el proyecto surgió por varias necesidades, ¿no? Y enseguida nos vino a la cabeza, por lo menos a mí, segmentar. Entonces, lo comenté con LKS, con Hugo, bueno, vamos a darle una vuelta. Pero el tema es, las máquinas de inyección, tradicionalmente, en nuestro entorno, se mantenían por parte de los proveedores, que son suizos normalmente, ya os digo, hablamos de máquinas de inyección de precisión y módeles de muchísimo dinero. Al final, esas máquinas requieren de cierto mantenimiento, de vez en cuando, o diagnóstico, y tradicionalmente, hasta hace algunos años, pues se hacía conectando un módem, así de sencillo. Entonces, las líneas analógicas desaparecieron. ¿Qué pasó? Que, entonces, el director de producción dijo, bueno, pues esto hay que seguir haciéndolo, y el fabricante quiere conectarse a sus máquinas vía Ethernet. Dijimos, bueno, esto es claramente un proyecto de segmentación. O sea, porque yo no voy a poder controlar esos robots, esos sistemas SCADA, esos sistemas de visión artificial, más lo que me puedan pedir. Entonces, tengo que diferenciar las dos redes, porque si no, me la voy a pegar seguro. Con el problema añadido de que las ventanas de intervención sobre nuestros sistemas en un entorno de 24 por 7 son muy limitados. Nosotros paramos el 1 de mayo, la producción, que no los sistemas en cuanto a energía, y luego paramos una semana, final de año, en el que hacemos mantenimiento de los centros de transformación, y sí que hay unos cortes de energía que no afectan nunca a la parte IT, pues porque tenemos dispositivos de, o sea, size y UPS suficientes como para mantenerlos y tal. Pero también la ventana de intervención en cuanto a la parte de red, que es la que queríamos segmentar, era muy complicado. Entonces, bueno, la verdad es que el proyecto se alargó porque surgen problemas, necesidades, y por lo que os comento, las ventanas de intervención en un entorno industrial 24 por 7 son muy pequeñas. Un poco lo que os decía, replantamiento de base, solución integral, disponibilidad de las redes, es lo que comentaba también algún otro ponente antes. En la parte OT, la disponibilidad es lo que importa. No podemos parar y tenemos que garantizar que la planta funciona. Queríamos flexibilidad para introducir nuevos, porque esto es así, o sea, lo que el director de producción me va a decir mañana, yo lo tengo que intentar prever ya. O sea, me va a venir a mi despacho diciendo la semana que viene necesito X, y X significa, pues que, no sé, por ejemplo, ahora con el tema del IoT y tal, pues se me ocurre. Igual resulta que viene un productor de tecnología y nos dice que sensorizando la parte de mantenimiento de los rodillos, pues es capaz de predecirnos cuándo van a fallar y entonces de esa manera podemos ahorrar en paradas, que es lo que nuestro entorno no se puede permitir de producción. Me lo estoy inventando, pero seguro que va a pasar, porque el mercado va por ahí. Bueno, luego queríamos también facilitar la monitorización del tráfico, porque la parte OT era una nube, o sea, que hiciera un, no sé, era como allí un, bueno, esto está aquí, que no falle, porque, ¿y qué está pasando? Pues no lo sé. Bueno, pues vamos a intentar monitorizar esa parte también, ¿no? Y luego también lo que os decía, ¿no? El objetivo principal para nosotros de segmentar sobre todo con la parte OT, ya que la IT la tenemos bastante gestionada, era, bueno, si algo pasa, no sé, con los sistemas de visión, por ejemplo, que es el ejemplo que os he puesto antes, vamos a ser capaces de aislarlo y luego ya veremos qué podemos hacer, que muchas cosas, en muchos casos es nada, es nada, porque en cuanto le metes mano a un sistema de esos, el proveedor dice que lo has tocado y que su solución, su cámara ya no detecta el punto de inyección en el tapón porque le has tocado el PC, es absurdo, pero es así. Muchas veces se limitan a que tienen otro PC en la balda y entonces cogen, lo ponen y ya está. Y, bueno, aquí la gente se sorprende de, habéis hablado de Windows 2000 y digo, bueno, no os podéis hacer ni idea de lo que hay en sistemas de visión. O sea, hay cosas que, bueno, que prefiero no decirlas por, sobre todo, por temas de seguridad. Bueno, lo que teníamos, un poco lo que os decía, ¿no? ¿Qué teníamos antes? Pues teníamos una situación en la que fuimos creciendo un poco sin control. Tenemos la planta de fabricación que hay en Irún, tiene dos centros de cálculo. En su día la diseñamos así por temas de zonas de seguridad con cortafuegos y tal y disponibilidad, sobre todo cuando vino la virtualización, pues nos pareció que una manera de tener un plan de contingencia y de continuidad de negocio a un primer nivel, ¿no? Pues era tener dos centros de cálculo y empezamos a crecer y tal. Tenemos algún rack en planta porque estamos hablando de unos 12 milímetros cuadrados y, bueno, pues la planta de fabricación tiene ahora mismo unas 40 inyectoras y seguimos creciendo en ese nivel y tal. De hecho, vamos teniendo cada vez menos almacén y se requiere más zona de producción. Y después de todo, bueno, asesoría por parte del EKS y trabajo y tal, pues conseguimos, llegar a la siguiente situación, ¿no? De tener algo mucho más controlado. Actualizamos los firewalls a otros que tuvieran más capacidad y fueran capaces de manejar más redes. Y luego el EKS lo que hizo fue un trabajo muy interesante en la parte de lo que es segmentación, Hicimos que todas las pilas pues estuvieran duplicadas, los enlaces también, de manera que estábamos garantizando la disponibilidad de la red de planta, que es lo que perseguíamos, ¿no? Y, de momento, lo que teníamos, además, o lo que tenemos a día de hoy es una visibilidad, por lo menos, en todo lo que circula. Y, además, hemos eliminado un montón de tráfico innecesario porque todos estos sistemas embebidos que os comento generan tráfico como para morirse. O sea, es una cosa descomunal. Entonces, si los aíslas, la verdad es que consigues reducir bastante y mejorar bastante la disponibilidad y la capacidad de tu red IT. Bueno, un poco de lo que os decía, antes teníamos una arquitectura compleja, muy difícil de gestionar, sin monitorizar. Bueno, pues si pasaba algo tampoco teníamos claro qué había pasado ni dónde. Y, bueno, pues ahora la verdad es que hemos ganado bastante a ese nivel. Tenemos más identificado, aunque todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero la verdad es que esto que se planteó como un proyecto a medio plazo se alargó más de lo necesario por lo que os comento, porque intervenir en estos sistemas 24 por 7 pues es bastante complicado. La ventana es muy pequeña. Y, bueno, esto es un poco resumen de lo que os está diciendo. Al final, nuestra idea de lo que es la parte IT-OT pues es aplicar seguridad por capas en función de la red en la que estás trabajando. Ya os he comentado que, de hecho, en la parte IT pues hemos ido evolucionando desde hace poco tiempo, digamos, ahí el WannaCry nos vino muy bien también, porque es una manera de humanizar algo para lo que tú estás pidiendo recursos. ¿no? Dices, entonces, viene el CEO y dice, oye, esto del WannaCry nos va a afectar. Y entonces le cuentas, dicen, mira, no, porque ya tuvimos la precaución de eliminar los antivirus tradicionales basados en firma y estamos utilizando unos antivirus que están basados en comportamiento y la seguridad 100% no existe, eso lo sabemos todos, pero la verdad es que en aquella época, por ejemplo, el tema del WannaCry no nos afectó porque ya habíamos tomado las precauciones oportunas. Pero es para cuando, en ese momento es cuando tú aprovechas para decirle a tu CEO, ves y tal, en realidad, o sea, todo aquello que yo te pido y que tú parece que haces un ejercicio de fe, pues en realidad lo necesitas y lo necesitamos para que tu proceso productivo no pare, que a fin es lo que quieres tú, que producir un número de tapones con calidad en tiempo y lo suficiente como para que tu organización crezca. Bueno, la parte de red, lo que os decía de los endpoints y luego algo que en nuestra organización, quizás por mi deformación y mi, no sé, mi curiosidad por el tema siempre de la seguridad es lo del, bueno, yo tengo aburridos a los usuarios con este tipo de cosas y os digo que os resultará extraño pero mi organización a nadie se le ocurre meter un USB en un ordenador y yo creo que eso o no sé o viene por ejemplo Hugo con su ordenador y no lo conecta a mi red no lo conecta porque yo no conozco su ordenador ni sé qué medidas de seguridad tiene implementadas no es parte de Milán o sea, entonces yo creo que eso es lo más importante también tenemos políticas por ejemplo a nivel de pues de MTA y de Correo la planta que tenemos en Brasil genera muchísimos problemas de seguridad es una zona del mundo muy conflictiva la verdad a ese nivel y los usuarios la verdad es que están muy concienciados y a poco que ven algo muy extraño pues enseguida contactan y preguntan y esto es como y la verdad es que el nivel de complejidad que va adquiriendo el malware por lo menos el que yo veo por correo es impresionante o sea, antes era como muy sencillo detectar porque dices esto lo ha escrito un chino que ha estado escribiendo desde Bolivia pero ahora la verdad es que a veces está más avanzado al final está profesionalizado y es una manera de ganar dinero pero bueno yo creo que viene un poco el dibujo que os decía al final si tú no le das la paliza a la gente e inviertes en formación y en concienciación todas las medidas de seguridad que pongas por lo menos eso es mi opinión no van a servir de nada porque al final la seguridad 100% no existe y para mí el principal mecanismo de seguridad es la formación y bueno esto es todo lo que os quería contar primero he de decir que mi jefe cuando le dije que venía me dijo bueno no des muchas pistas a ver si ahora nos van a empezar a atacar a nosotros y tal ahí le entró como el geno tranquilo voy a hablar de conceptos generales no de detalles a ver yo creo que lo he comentado a lo largo de la presentación para mí vosotros como consultoras yo creo que no podéis ir a la organización pidiendo dinero para ciberseguridad es un tema de planteamiento es decir es un poco el caso que nos ocurrió a nosotros por el cual surgió el proyecto pues si yo tengo que conectar estas máquinas de inyección para que sean remotamente accesibles y se puedan se pueda realizar un mantenimiento que el fabricante exige bueno primero voy a poner unos mínimos para que ese fabricante conecte esas máquinas dentro de mi red que al final la red es mía y luego desde el diseño que ya lo ha comentado algún ponente tiene en cuenta que la ciberseguridad es parte de eso o sea era como para nosotros era inviable conectar esas máquinas de inyección a una red y ponerlas en el mismo segmento de red que la parte IT o sea es que es inviable pero claro para eso tienes que tener muy claro desde el principio cuáles son los conceptos básicos de ciberseguridad y eso es lo que igual creo yo que habría que trabajar un poco más que la gente que como yo trabaja en organizaciones y tiene responsabilidades en IT ve a la ciberseguridad como una parte más de su trabajo no como algo que igual me gusta y entonces me dedico más a ello no es que es tu responsabilidad y es una irresponsabilidad valga la redundancia conectar un sistema industrial a la misma red que un PC con un RP y eso es lo que creo que falla bien lo que ves lejos que se trata de la Media que va a la cura que su доступa que suda exactMusic que su vida